hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicode clásico hoy en mother warfare remastered vamos a jugar hoy partida online a ver qué es lo que sale ya que esta semana os estoy enseñando un poco cómo va el online de todos los calo duties clásicos un poco él la gente que me encuentro el por qué sobre todo juego partidas personalizadas porque esa es la verdad no no voy a mentir ni mucho menos si no me gusta más que por eso lo estoy enseñando en todos los juegos porque puedo decir partida personalizada que un juego me gusta más que otro por la jugabilidad pero cuando llegas al online hay otro tema de otros factores que influyen dentro del juego y bueno resumiendo lo he hecho esta semana de black ops 3 del infinite warfare y del world war 2 así que vamos con el modo warfare remastered me sorprende a la velocidad que ha encontrado partido no he jugado mucho a este juego online la verdad que creo que soy nivel ni ni subí de prestigio ni mucho menos así que bueno vamos a ir con francoteador que este mapa es un francoteador no para fundir que ya lo sé pero bueno es lo que hay mapa grande partida acabada de empezar no hace mucho no me la quiero jugar tampoco porque se que se va a salir eso parecía más un bot que un enemigo o sea como corría en plan me la suda todo no sé dónde está ese que me ha matado bueno esa es la piña con más suerte que he visto nunca en fin vale vale ya se le he pillado bien y sabía que había otro detrás vamos a tumbarnos la piña ahí igual cuela vale hay uno en mi espalda o sea sé que están por ahí mi aliado se la ha jugado hasta que cojones lleva aquí media hora tío con la mp5 y se vuelve a meter anda ya tío veis porque no ha jugado online porque no es divertido encontrarse con esta gentuza es que encima es puto manco tío así de claro o sea lo que le acabo de hacer es de manco que le haya matado cuando me ha empezado a disparar primero eso sí la mp5 con el camuflaje guapo que es de oro si no me equivoco es que estaba aquí el pavo así en plan para un lado para el otro es un normal y lo malo es que es lo normal encontrarse con esa peña es que hay uno aquí he comido mi propia cegadora y me ha visto alguien por el otro lado vale con la m4 mientras no voy es con la m16 mirad donde están metidos ahí los dos quietecitos uno cubriéndose a un lado y el otro al otro es que es increíble mira que no he empezado mal que me he hecho una buena que ha sido la doble esa pero es que esto es infumable así de claro ya me recuerdo porque no jugaba a esto y bueno a la mayoría de online tampoco vamos a ver si puedo hacer algo con el creo que están ahí al fondo me he escondido detrás de la caja la verdad que cojones mal que se ha bloqueado el juego un momento que tío le he dado el marker hay una que a la derecha suerte que haya devuelto el de la carabina si os pensáis que era bueno el pavo puto campero vamos a ir tirando granadas por ahí se ha metido en la esquina esta de la derecha está dando juntitos por eso se ha hecho una triple el ataque aéreo hemos cogido su carabina vamos a ir con ella aunque en este mapa no es que sea lo mejor pero bueno si jugamos bien no le ha dado se ha sacado el helicóptero estamos remontando pues sobre todo que no lo he comentado en los otros vídeos pero es más que evidente cada vez que lo digo al final del vídeo cuando si dejáis like pues yo veré que os gusta que suba estas partidas online aunque sean una mierda por la gentuza que te puedes encontrar pero yo lo intentaré ahí hay peña ahí dentro se están pegando se están pegando una campeada pensaba que por la caja se podía ir por detrás no equivocado en fin pues si se están pegando la campeada ahí al fondo el de la mp5 me supongo que es el que está ahí detrás otra vez vaya tela con ese pavo pensaba que era liado ese pero no es el de la mp5 he comido a mi zagadora oye si se quiere ir el blanco gracias creo que el respawn habrá cambiado porque les han matado por ahí creo que hay uno a por el que va el compañero vale era el de la mp5 ese va a tirar una piña ahí dentro que creo que están y si no están ahí efectivamente hitmarker igual sale por aquí por eso estoy esperando no queda mucho tiempo de la partida he metido el el disparo por si acaso por si colaba muerto aquí está el otro por ahí quedan cuatro bajas vamos a recargar ahora aunque no creo que me las haga ni de droga pero bueno por si acaso están ahí dentro otra vez tío en serio es que se han vuelto a meter debajo de la tapa esa en fin vale pues te he acabado en negativo ¿no? me supongo de momento el único juego donde he grabado positivo es el Infinity Warfare el World War 2 lo voy a grabar después de esto así que no lo sé como habré terminado aunque vosotros sí que lo podéis saber ya porque es el episodio de ayer en fin nivel 12 es verdad que no lo había enseñado pues nada es que ¿para qué voy a jugar esta mierda? es lo que digo siempre es como juego personalizada que puede ser divertido vale no subo de nivel en personalizada me refiero pero para echarse unas partidas de vez en cuando y jugar normal no tener que estar pendiente de uy hay uno tumbado aquí o hay uno debajo de la tapa de ahí dos se están cubriendo campeando otro con la MP5 que se mueve menos que la madre que lo parió pero con el oro eso sí pues se nota que la gente que juega este juego madre mía bueno igual que Black Ops 3 que se pasan chupando el respawn todo el puto día en los juegos de tria bueno tanto Black Ops 3 como el 4 como el 2 como el 1 mira el 1 para tener los respawns más cuteres era donde la gente campeaba menos porque a partir del 2 con las puñetadas rechazas de puntos madre mía en fin pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar like si es así se agradece un montón suscribiros al canal si aún no estáis para no perder los próximos vídeos y darle a la campanita para aseguraros de que Youtube os notifica bien los vídeos cuando os vaya publicando hasta la próxima